La verdad. ¿Acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo? Mitos, mentiras, falsas creencias, son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es La Verdad Oculta Radio TV. Programa de investigación y divulgación de información relacionada con las conspiraciones. Tema 1. Vive extraterrestre. Religión. Control mental. Esclavitud moderna, entre otros. Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones, todo en búsqueda de La Verdad Oculta. La Verdad Oculta Radio TV. Producido y conducido por Javier Zampallo. Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. La Verdad Oculta Radio TV presenta. Entrevista en exclusiva. Al investigador y director del programa Shiny Demise Project, Carlos del Ángel. Tercera parte. Claro que sí. Ok, ahora pasándonos, dejando los ritos satánicos a un lado, y pasando hacia la tecnología y que China quiere alcanzar a Estados Unidos y mandó a un robot como el Curiosity está en Marte. Hay otro robot chino que fue a la luna, pero estuvo supuestamente perdido y se acaba de recuperar la señal de ese robot chino. ¿Tú qué crees que haya pasado? No sé si recuerdan, creo que fue en el programa de radio cuando lo tenía, cuando dije que el próximo salto nuevamente que se iba a dar hacia el espacio y que iba a dar de qué hablar iba a ser entre India y China. Y fueron los chinos los que lo hicieron. Lo que sucedió ahí es un boicot por parte de las inteligencias de Estados Unidos como rusas a China por las bases que tienen allá. Y es obvio, todo este asunto de que perdió la señal y todo ese rollo ya sabemos que es porque tienen preparado toda una escenificación que les cuesta millones de dólares para no mostrar lo que hay exactamente ahí arriba. O sea, que fue lo mismo que hicieron con el viaje a la luna cuando tuvieron que volver a hacer una película dirigida por, creo que fue Stanley Kubrick el que lo hizo. Así es, Stanley Kubrick. Para escenificar el alunizaje a modo de que la gente no pudiera ver lo que hay allá. Todo eso ya estaba preparado. Y no es, hay muchos todavía que, mucha gente y hay todavía ciertos grupos de personas que sostienen que el viaje a la luna es una farsa. No, no es cierto. Sí hubo un viaje a la luna. Lo que presentaron en pantalla es lo que no fue real. O sea, a la gente se le significó otra cosa. Y lo han hecho en muchas ocasiones. O sea, son capaces de desarrollar escenificaciones a nivel mundial de ese tipo para para provocar o implementar ideas. ¿Qué pasó con el Curiosity? Fue un boicot. Fue un boicot. Pero hay intereses ahí muy, muy espesos. Y sí, se lo unizó y sí ha encontrado cosas que la gente no se lo van a enseñar. Eso es todo. Bueno, el Curiosity en Marte. El robot chino. Perdón, el nuevo este, el de los chinos. El Curiosity también ha encontrado varias cosas y también sabemos que Marte ya no es rojo. Yo no sé por qué siguen poniendo una atmósfera roja en Marte si no es roja. No es roja. Pero insisten en ese asunto. Insisten en hacerle creer que Marte es un planeta inhabitable. No es cierto. No sé. Estoy a lo mejor divagando. Díganlo, que piensen lo que ustedes quieran. Nada más rásquenle la información antes de sacar conclusiones finales. Ok. Algunas entre lo que he leído es que también están evitando que aparezcan las instalaciones como tú lo comentas. Sí. Instalaciones pero también unas ruinas que pudiera haberse topado ese robot. No sé si tenga algo que ver con el documental que sacó hace muchos años JJ Benítez que se llamaba El Mirlo Rojo y que presentaba escenas inéditas pero yo la verdad no sé si sean escenas reales completamente o quizás si es pues todo creado en una sala de cine para que se vea pues muy wild todas esas escenas. Yo tengo información de que en efecto sí encontraron ruinas y que los videos del Mirlo Rojo no son reales pero que sí o sea lo que encontraron allá sí sí encontraron algo. Esa es la información que yo tengo por parte de algún par de personas por ahí que han estado más metidas en ese asunto que las escenas que mostró Benítez no son reales son recreaciones pero que en realidad sí encontraron estructuras de ese tipo como las que se muestran allí y eso es lo que no le quisieron mostrar a la gente cuando ellos llegaron allá arriba y de hecho no sé si te hablando otra vez el tema este de las películas date cuenta que en el la película esta de Transformers el lado escudo de la luna retoman eso de los videos del Mirlo Rojo lo retoman ahí al principio de la película y está es lo que o sea es una influencia muy grande la que hay de grupos de poder dentro de este tipo de cuestiones de producciones cinematográficas y televisivas grandes para mostrarle a la gente cosas que en realidad están allí pero que no lo pueden decir de manera abierta porque no está permitido porque están en riesgo sus vidas pero eso del Mirlo Rojo está significado casi casi pero está casi significado de la misma forma en la película del lado oscuro de la luna de los Transformers de hecho yo también pienso que pues son dos opciones una que los directores quieren darnos esa información que ellos con la que ellos cuentan y que quieren de cierta manera pues ayudar a la población y la otra opción como yo la veo también es que es más fácil ocultar algo cuando te lo ponen enfrente de tus narices y cuando te dicen por ejemplo tú y yo nos ponemos a platicar oye en la luna hay instalaciones me dice no hombre tú estás loco tú lo viste en la película Transformers ahí es donde aparecen esas instalaciones pero fíjate que hay un tercer factor y no hay que olvidarse de eso que también es parte de una agenda o sea el hecho de que algo si se divulgue inclusive en las películas es parte de una agenda también porque es parte o es un engrane más para los planes que ellos tienen dentro de lo que vienen desarrollando en la vida real por así decirlo entonces en parte yo creo que hay directores que se sienten responsables para divulgar cierta información y lo hacen o tratan de hacerlo por el otro lado es alguna forma también de tratar este tipo de temas como ciencia y ficción pero yo creo que el tercero y más importante es que es parte también de una programación de la gente para que cuando llegue el momento la gente ya esté programada para si no aceptarlo por lo menos para tenerlo en cuenta para que ya no sea tan difícil y no haya tanta resistencia a eso y sea más fácil el control de ahí que la mayor parte de las películas o producciones que tienen que ver con el extraterrestre siempre son asuntos de invasión extraterrestre o sea cuenta tú las películas de extraterrestres que hablan sobre un contacto un contacto benigno y no las hay o sea yo creo que una en un millón quizás la mayor parte de películas que hablan sobre contactos extraterrestres terminan en conflicto todas porque eso es lo que han venido buscando de alguna manera una invasión una invasión y si bien a lo mejor no es una invasión extraterrestre sino más bien es significar una invasión extraterrestre provocada por los Estados Unidos entonces eso es lo que se traen entre manos eso es algo de lo que se traen entre manos tú nada más date cuenta siempre como las temáticas que se manejan en los medios masivos siempre van relacionados con asuntos de nivel global hace poco cuando estaba mucho la atención en Londres por la cuestión esta de los Juegos Olímpicos acuérdate que estaba a punto de salir la película esta de J.I. Joe el contraataque y la pospusieron muchísimos meses supuestamente por asuntos de postproducción que no es cierto la pospusieron por el asunto de Londres porque el tema que trataban en la película o que tratan en la película tiene que ver con infiltración de presencias extraterrestres o presencias malignas dentro del gobierno de los Estados Unidos para dominar el mundo y cuestiones de este tipo es una forma de darle a de darle ahora sí que van y circo a la gente date cuenta de las temáticas que últimamente han estado tratando las películas y todas apuntan a una tercera guerra mundial o a un conflicto militar global de altas proporciones esta película llamada Olimpo bajo fuego trató sobre un asunto de tensiones militares con Corea del Norte y curiosamente en ese inter se viene el asunto de que este creo que se llama Tom Jong-un el líder de Corea del Norte tuvo esta iniciativa de decir que iba a atacar a Estados Unidos con ojidos nucleares que finalmente todo también eso fue una cortina de un pero es decir date cuenta de cómo los medios masivos manejan la idiosincrasia de la gente la atención de la gente cómo la dirigen hacia ciertos temas en específico para tenerlos enfocados en esos asuntos de hecho ese año se agarrieron dos películas acerca de La Casa Blanca que fue Olimpo bajo fuego y La caída de La Casa Blanca exactamente fueron dos películas con la misma temática que La Casa Blanca estaba sobre sobre ataque si así es en eso y el nombre el nombre correcto es es Kim 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 aquí está Kim Jong Kim Jong yo lo confundí con Kim Jong entonces es otro pero bueno es Kim Jong va para retomar el punto nada más date cuenta de eso como el mainstream mueve a la gente para implementar cierta idiosincrasia entonces tenemos tres factores tú mencionaste dos de esos y el tercero es que todo esto tiene que ver con un plan que van siguiendo poco a poco si si claro ok ahora vamos a saltar de la luna vamos a saltar a Marte acerca del proyecto que está en puerta que de hecho ya se hizo una gente ya se inscribió y es para el 2025 y es una una nave que va a ir un viaje tripulado hacia Marte para hacer una colonización en Marte o sea solamente es con viaje de de ida y no hay viaje de retorno tú que crees que sea para para que sea eso si sabemos que entre tú y yo que nadie nos está viendo supuestamente hay vida ya no no supuestamente hay vida la cosa aquí es de entrada las personas que están involucradas en esto o quienes se hayan inscrito date cuenta que no son gente que anda vendiendo chicles en la calle son gente de mucho poder adquisitivo que tiene niveles de influencia tanto políticos como económicos de hecho en eso que cuentas haciendo un paréntesis pequeño nada más uno de los aspirantes es Andrés Eloy Martínez Rojas es un es un diputado del PRD de aquí de México exactamente y date cuenta nada más de eso de quienes son los que están involucrados y si digo que no son gente que se la pasa vendiendo chicles es porque hay gente que tiene el dinero para para ese tipo de cuestiones las relaciones públicas las relaciones políticas y que conoce gente del medio por un lado por el otro lado pues si los van a llevar a Marte pero Marte es un planeta relativamente casi del tamaño de la tierra los pueden llevar a alguna región donde no haya nada es decir pueden montar toda una escenografía y lo pueden televisar de aquí a cuando eso suceda si me explicó o sea pueden llevarlos a alguna región donde no haya absolutamente nada que tenga que ver con vida allá claro como aquí en la tierra al desierto del Sahara por ejemplo de hecho hasta se me hace absurdo pero finalmente es parte de cómo manejan la información para hacerle creer a la gente todavía cosas que ya están más que manipuladas así es acerca de manipulación que tú estás comentando cómo ves tú el proyecto MKUltra que ahora se está haciendo mucha alusión en la música ¿a qué te refieres? por ejemplo Katy Perry Belinda está Miley Cyrus que está completamente de moda mira eso siempre deja tú del proyecto como tal realmente el proyecto MKUltra se utilizó para otros fines más militares más que sociales no recuerdo muy bien ahorita el nombre del proyecto que está a través de los medios musicales pero no es algo nuevo es decir ahorita con toda esta cuestión de los Illuminati cuestiones que tienen que ver con las teorías de conspiración y demás se ha divulgado pero no es algo nuevo es decir desde hace muchas décadas inclusive a los por ejemplo a los Beatles se les adjudicaba el hecho de que dentro de sus canciones venían mensajes ocultos a nivel subliminal entonces eso es algo que siempre se ha manejado esa ese nivel de control masivo de la gente a través del entretenimiento de muchas formas y en este caso del musical siempre ha existido siempre ha existido por eso ves de repente a ciertos personajes que de la noche a la mañana despegan hasta arriba los ponen en los número uno se convierten en súper populares súper millonarios súper creativos y demás y de repente se los traga a la tierra o ya nadie sabe de ellos o mantienen cierto rango de popularidad pero de repente empiezan a tener problemas de pareja o de lo que sea y su vida se va con el alcohol se va diezmando dependiendo también pues de que tanto se dejen manipular o de que tanto sigan las reglas del juego o sea personas y eso es un ejemplo muy claro y creo que se ha hablado en muchas ocasiones o sea o ha sido tema en este tipo de cuestiones por ejemplo Michael Jackson que no solamente tenía el problemas como tal dentro de su propia autoestima sino que fue una persona muy manipulada muy manejada y que todo eso derivó a que se convirtiera en un drogadicto y que destruía por completo su vida y de esos ejemplos podemos dar muchos y todo eso fue sucediendo a raíz de que él ya dejó de seguir las reglas y que en su música él comenzó a meter mensajes del tipo de cosas que se estaban manejando o que se manejaban detrás de bambalinas todo eso a la gente que lo apoyaba en un principio no le gustó porque estaba hablando de más estaba haciendo cosas que no debería de ser cosas que no venían en el contrato original entonces he de ahí por ejemplo que los Beatles tuvieron un deceso ya después de haberse separado pero ahí tienes ahí un Lennon que comenzó después a hablar de cuestiones un poquito de conciencia y este rollo porque se metió en ese asunto y de repente lo matan o sea casos como esos hay muchos y el control a través de la música siempre ha existido hay ahora sí que volviendo a meter en el asunto de las películas es una película que casi no sonó casi no se ve en la tele ni nada si tienen la oportunidad de verla es una película promedio es como para niños se llama este las 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 pussycats algo así este Janey las pussycats no me acuerdo muy bien ok de tres mujeres que de la noche a la mañana se vuelven las elevan hasta el estrellato pero al final se dan cuenta de que todo fue porque en medio de su música metían mensajes subliminales a la gente finalmente la trama de la película te lleva al final a que ellas se volvieron famosas porque en su en su en su música les metían mensajes subliminales a la gente ahí revelaron una gran verdad que muy pocas personas son capaces de aceptar y tú también dime y muchos de los que van a ver esto o los que están viendo esto díganme cuántas personas no se les han involucrado con mensajes subliminales en su música o mensajes inclusive hasta satánicos hay unos que si son que de repente si tú los buscas en youtube son una estupidez también a veces la gente escucha lo que quiere escuchar pero hay unos que son mensajes muy claros muy claros o sea hay unos que apenas se pueden percibir y se podría interpretar de esa forma pero hay otros que son mensajes muy específicos de mensajes subliminales que tienen que ver con control yo me acuerdo de una ocasión que a Marien el manso lo entrevistan precisamente porque lo acusaban de que un niño de 16 años había asesinado creo que a otro niño en su vecindario por escuchar su música y una de las respuestas que dice bueno que es que como a él le pueden echar la culpa algo así cuando la misma sociedad es una mierda que por lo menos su música era honesta y tiene toda la razón ese güey salió diciendo que era anticristiano y demás y lo salió diciendo a la luz pública y él dijo si yo quisiera darle un mensaje a alguien para que asesinara a otra persona no necesito mi música no necesita de mensajes subliminales para hacerlo lo hace por sí solo y sin embargo hay otros artistas que si lo usan y a ellos no les adjudican ningún tipo de cuestiones de este rollo sino nada más por el hecho de que yo salgo con una imagen que no encaja con la sociedad y que además es satánica o anticristiana antireligiosa y entonces si yo soy blanco de algo que como producto comercial de otros artistas que si tienen mensajes de ese tipo pues a ellos no les hacen tanto tanta bulla y tenía toda la razón cuando dijo eso si si vi esa entrevista es no pareciera pero es una persona muy muy inteligente ese cabrón es una persona muy culta es muy culta y muchos hay muchos así que son personajes muy cultos que realmente deberían de ser tomados en cuenta en otro tipo de cuestiones más que en asuntos públicos que no tienen el menor interés o la menor importancia si por ejemplo aquí en México vamos a hablar acerca de por ejemplo el Wiri Wiri que es un actor muy chusco pero es igual super muy culto super inteligente si es una persona muy preparada de Andrés Gustamante Andrés Gustamante está Broso también está el otro comediante Polo Polo es una persona muy inteligente a pesar de que cuenta los chistes como los cuente de manera muy prosaica pero hasta para eso hay que tener el don para hacerlo claro ok ahora Carlos ¿ha recibido información nueva acerca de Alex Julio? la última vez que me la última vez que me contacté con él fue en diciembre del año pasado fue una conversación muy breve a través de vía de correo electrónico en pocas palabras para no hacer el cuento largo no sigue teniendo problemas financieros me comentó que pues tiene que trabajar que tiene dos o tres empleos para poder sacar adelante los asuntos financieros personales y a su familia y que no le interesa en lo más mínimo salir a la luz pública que lo único que quiere es tener una vida tranquila o por lo menos lo que le queda hay otras cuestiones por ahí que sufrió él personales de las cuales me pidió de favor que no mencionara absolutamente nada y lo único que él desea es estar en paz no quiere saber nada de andromedano si no aborda el mundial y ya dice que pues las cosas las piezas por sí solas están puestas que si la gente aprecia su mensaje que bueno y que si no pues también ya le da lo mismo que finalmente él sacrificó tiempo y vida por darlo y las consecuencias finales pues no fueron agradables entonces no le interesa estar agradables para él a la luz pública al respecto muy a pesar de lo que dicen muchos de que este Alex se hinchó de dinero con conferencias y libros eso no sé hasta qué grado la gente imbécil que dice eso no es capaz de entender que jamás Alex Collier vendeó un solo libro y que jamás cobró por sus conferencias si ni siquiera para los lonches a lo mejor nada más para rentar el local mira si hubiera sido una persona realmente que le interesara ese asunto cuando yo le ofrecí que viniera a México y de ahí hacerle una gira a Sudamérica para dar conferencias yo creo que lo hubiera hecho sin pensarlo y hubo gente en España que me contactó para triangular esa situación y armarle fechas en México en Argentina en Perú en Venezuela y en España y él me dijo Carlos gracias pero no gracias voy a cumplir mi palabra así sea lo último que me están que tragar yo el trato que hice con Morenei cuando vinieron con Morenei y con Visayos cuando se me presentaron fue que no cobrara un solo centavo por la información que yo divulgara al respecto y así fue el que por el contrario si vendió copias del libro defendiendo tierra sagrada fue Val Valeria por eso rompió relaciones con él además de que modificó muchas de las conversaciones y muchas de las de las lecturas que él dio no no hay mucha información hay mucha mejor dicho hay mucha información que fue modificada no fue tratada de manera adecuada y Val Valerian vendía los libros de Alex Collier fue de ahí que tuvieron una ruptura inclusive de su amistad y creo que de hecho nos habías comentado que también estaba modificada a la información que estaba modificada en varias ocasiones me comentó que ese libro hay muchas cosas él decía siempre cuando se refería a ese libro decía que era una mierda así que tenía mucho lío que había cosas que que sí estaban bien porque era la información tal cual pero que había cosas que Val Valerian deliberadamente las modificó sin su autorización y que en todo caso no debieron de haber sido modificadas ok entonces a pesar de lo que muchos detractores de él dijeron que él se hinchó dinero con conferencias que era un estafador y demás yo quisiera saber ahorita dónde están parados en aquella ocasión yo dije que no iba a decir nombres y ahorita yo te puedo decir que uno de ellos es Roe Stanley que fue íntimo amigo de él durante muchos años y el otro que se dedicó a decir pestes de Alex Collier fue Alfred Weber Alfred Weber de verdad yo encontré una publicación de Alfred Weber desde su página diciendo que Alex Collier era un estafador y una persona que no era de confiar cuando esto yo se lo comuniqué a otra a otra que él y Collier la reacción de ahora que él y Collier fue totalmente quedarse en shock diciendo que ellos habían conocido a Alfred Weber muchos años atrás y que por el contrario ellos sabían muchas cosas con respecto a él de los cuales por respeto porque ellos si son personas educadas no iban a decir una sola palabra que cómo era posible que una persona con la posición como la que tiene Alfred Weber se evocara a decir que Alex era un estafador a mí me molestó mucho porque mucha gente sigue el trabajo de Alfred Weber creo yo que es un buen trabajo no es malo no estoy diciendo que su trabajo sea malo por criticar a Alex porque ha hecho un buen trabajo pero yo sí creo que se dejó manipular por lo que pudo haber escuchado de otras personas y él se dedicó a divulgar que Alex Collier era un estafador y un ratero no lo digo yo búsquelo él yo tengo un correo de Alfred Weber diciendo que Alex Collier es un estafador que me tuviera mucho cuidado con él porque yo le escribí yo le dije óyeme pues qué onda porque estás publicando estas cosas la respuesta de él fue diciendo no esta persona es un estafador así asado y ten cuidado con él porque no sabes con quién te estás metiendo entonces deben de entender muchas veces que las cosas no son lo que parecen tú llegaste a crear una relación de amistad con Alex sí tuve varias llamadas telefónicas con él no siempre pero siempre cuando nos hablamos hubo llamadas en donde él me platicó cosas personales donde llegamos a tener buenas conversaciones también con Audra que por cierto ya con Audra no tenía comunicación alguna pero sí creo yo que hubo una relación amistosa por teléfono de hecho tengo todavía el plan y la intención de que si es posible a fin de año voy a ir a hacerle una visita sorpresa no hacerle una entrevista a visitarlo si está dentro de mis posibilidades hacerlo lo haré ok pues sí si será sorpresa o menos de que vea esta entrevista porque porque es inclusive es parte como de creo que lo llegué a comentar en algunas entrevistas que me han hecho y que me han preguntado sobre Alex es cuando yo lo vi en la conferencia en la entrevista de 1994 de Rick Kidd yo no creía mucho de lo que él decía seguí viendo la entrevista y quedé en shock leí el libro de Transcendiendo Tierra Sagrada y quedé en shock y cuando yo después nadie decía nada de él lo estuve buscando hasta por debajo de las piedras hasta enterarme que estuvo presente en el Air Transformation Conference de Hawaii del Instituto de Exopolítica de Hawaii de Michael Sala me puse en contacto con Michael Sala para poder para poder obtener contacto con Alex y obviamente pues me lo denegó pero fue esa la primera conferencia que yo subtitulé de Alex Collier y la tradujé al español pero cuando yo estaba haciendo eso yo decía yo a este hombre lo tengo que conocer o sea yo a este hombre tengo que conocer y tuve la oportunidad de platicar y entablar buena relación con él ok estamos teniendo ahorita un problemita se acaba de de congelar tu imagen y acabamos de perder tu audio vamos a ver si podemos recuperarla vamos a hacer un corte aquí vamos a volver a ver el un poco de un avance nuevamente el trailer de la verdad oculta del cine y regresamos listo regresamos pequeñas fallas de hecho como estábamos platicando Carlos y yo que a veces cuando estamos platicando de este tipo de cosas la señal no creo que se caiga sino que nos la tumban y pero bueno y estamos de regreso ahora vamos a dar inicio a las preguntas de las personas que que siguen el programa la verdad oculta radio tv y que nos hicieron el favor de mandarnos sus preguntas para carlos del ángel por facebook muy bien la primera pregunta para carlos es de parte de y dice hola carlos buenas noches es cierto que una vez apareció una raza de extraterrestres con apariencia humana e hizo retroceder a extraterrestres reptilianos en una guerra y así como apareció esta raza desapareció y nadie supo de donde vinieron no recuerdo muy bien la historia si es cierto todo esto tendría algo que ver con la llegada de entidades extraterrestres desconocidas del cual estabas hablando no sé en específico a que evento se refiere pero si ha sucedido más de una vez o sea de que ha pasado ha pasado no sé a que evento en específico menciona o o se refiera pero si ha sucedido y más de una vez hace poco también sucedió retroceder a razas reptilianas ok ¿crees que en algún momento de nuestra evolución el ser humano podría desarrollarse de una manera que seríamos super humanos de tal manera que podríamos luchar cuerpo a cuerpo y con habilidades telequinéticas y otros tipos de habilidades con extraterrestres reptilianos y con otras razas más fuertes? bueno ustedes nada más quieren pelear ¿no? yo creo que están tan acostumbrados a guerrear por todos lados que que la bandera blanca no no la sacan de hecho el asunto de que se haya adizmado la tercer cuerda del ADN del hombre o de la humanidad es por eso porque teníamos esas habilidades porque podíamos hacer frente a una situación física o una confrontación física con razas de ese tipo y ahorita si estuviéramos cuerpo a cuerpo nomás no 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 hay ninguna posibilidad ahorita no no hay no hay posibilidad físicamente no no la hay ok pero para la desfortuna de los reptilianos tenemos algo que va más allá de lo físico la influencia que podemos tener en el campo cuántico es superior no a la de ellos pero por el nivel de manejo de emociones que tenemos como raza es más fácil influenciar el campo cuántico sin necesidad de aparatos tecnológicos ellos sí lo necesitan nosotros ok muy bien ¿crees que se podría adelantarse oficialmente el contacto extraterrestre? creo que esto ya lo comentaste que es en aproximadamente 15 años dentro de un rango de 15 años ok muchos van a decir ay sí güey está diciendo que dentro de un rango de 15 años para por si le fallas ¿no? o sea podría yo decir 100 años pero no hasta donde yo sé son 15 años como un intervalo de tiempo en el que eso puede suceder con mayor precisión quizás yo creo que lo van a tener todavía oculto unos 6 o 7 años más y ya después de eso ya ya se va a venir muy fuerte para el 2030 por ahí más o menos el 29 30 ok otro amigo nos dice Comebotana se llama o se hace llamar dice hola Javier espero que te encuentres bien mis preguntas para Carlos son las siguientes ¿cuál es tu opinión acerca del vehículo chino que enviaron a la luna y que se perdió repentinamente los chinos habrían visto algo bueno esto ya creo que ya quedó contestado hace ratito lo comentamos la siguiente pregunta es con los análisis del ADN y resultados obtenidos de las pruebas realizadas a los cráneos de Paracas son una humanidad paralela al Homo sapiens o estarán emparentados con antiguos egipcios cuyos cráneos tienen una forma similar a los de Paracas con los Lemurianos más que con los egipcios ok es decir antes de la caída de la Atlántida cuando todavía estaba Lemuria convivían muchas muchas razas por así decirlo gran parte de las gran parte de 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 los habitantes de Lemuria migraron hacia la India migraron hacia América y gran parte de los habitantes de la Atlántida migraron hacia Grecia hacia la parte europea norte y algunos de ellos fueron hacia Egipto y algunos otros Lemurianos también no meramente Lemurianos pero de descendencia lemuriana más bien de ascendencia lemuriana fueron también hacia la región de Medio Oriente si te das cuenta estos cráneos también tienen ciertas formas a como representaban a los dioses sumerios entonces hay una conexión ahí bastante interesante y es de allí que muchas civilizaciones antiguas realizaban estas prácticas para deformar sus cráneos a manera de tener cierto estatus o parecerse a ellos de parecerse a ellos porque ya que ellos eran considerados dioses y también en realeza los que eran ya híbridos o eran hibridados por así decirlo así o mestizos tenían esa tendencia de modificar esa apariencia craneal para hacer remembranza de que ellos provienen de esas familias por eso lo hacían estos cráneos que encontraron y que han hecho ciertos estudios y demás provienen de antiguas de antiguos linajes lemurianos también hay una raza en específico no recuerdo muy bien el nombre pero son más son seres que habitaron en algún momento dado la isla de pascua ok muy bien la siguiente pregunta con respecto al sol negro o a tum ra cuál es la influencia que tienen sobre nosotros es aprovechada por algún otro ser desde donde yo recuerdo la tum ra tiene una influencia en la que es el centro en el cual se promueve la matrix por así decirlo el sol negro es el vamos a decirlo así el como el foco de donde parte toda la matrix el vórtice de energía de donde parte toda la matrix eso es el atom ra y y si es aprovechada por otras razas para no ser no ser reveladas es decir ese campo de energía que está sobre la faz de la tierra o sobre bueno que rodea la tierra en sí es la que es la que no le permite al ser humano de alguna manera tener una interacción natural con otras dimensiones de manera simple vista vamos a decirlo tienen que ocurrir eventos extrasensoriales o fenómenos fenómenos extrasensoriales para poder tener percepciones más allá con respecto a las dimensiones que habitan también la tierra entonces entonces el atom ra lo que hace es un es un vórtice que hace que mantiene todo eso de manera encapsulado esa es la explicación que yo tengo al respecto ok ahora vamos con una pregunta de nuestro amigo sergio morales mi pregunta es sobre el libro necronomicon o más bien sobre la criatura cutulu el autor del libro da unas coordenadas del lugar donde se encuentra esta criatura en el mar y no es muy lejos de donde se encontró una señal de baja frecuencia durante la guerra fría que después llamaron teblob y que debía pertenecer a una criatura cinco veces más grande que una ballena azul puede tener algo que ver la señal de baja frecuencia encontrada casi en el mismo sitio de las coordenadas que da Lovercraft en su libro de hecho fíjate que hace ahí pasan dos cosas hace un creo que unos dos años o un año realizaron una investigación sobre ese sonido porque emparentaron ese sonido con una grabación que hay de hecho la pueden encontrar en internet de un sobre unos supuestos tritones o sirenas que fue a muy baja profundidad los sonidos que grabaron a muy baja profundidad creo si no mal recuerdo fue en el mar cerca de Irlanda o algo así donde tuvieron este encuentro con estos seres marinos con apariencia de sirena o de tritón el sonido que ellos emitían lo emparentaron o lo como se dice más bien lo no emparentar lo compararon con el de Bloop el sonido de Bloop al que se refieren y según estos científicos llegaron a la conclusión de que el sonido de Bloop fue emitido por un mismo grupo de seres como los que estos encontraron que en teoría son sirenas ¿no? sin embargo yo hace mucho tiempo cuando me metía comenzaba yo a investigar todo este asunto en la red y con personas y demás comenzaba a hacer mis propios cuestionamientos y le rascaba hasta por donde podía ha habido más de una grabación de esa grabación que nosotros conocemos como de Bloop solamente es una de tantas que han hecho es decir hay más ahora las primeras investigaciones que se hicieron al respecto dan dan pauta a que el ser que emitió pues si el ser o la criatura que emitió este sonido debe de ser una criatura por mucho 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 más grande que la ballena azul que es el mamífero más grande que conocemos ¿no? y estos datos revelaron que este ser debería de tener una proporción de 10 a 1 con respecto a la ballena azul por lo menos yo siento que la investigación que realizaron sobre las sirenas lo hicieron de manera genuina pero la correlación la están haciendo mal a pesar de que las frecuencias son muy parecidas y busquen esa investigación está yo creo que debe estar en youtube o la pueden encontrar en internet creo que fue Discovery Channel o National Geographic quien desarrolló esa investigación con respecto a las sirenas y al sonido de Bloop siento yo que la relación que hicieron no es la adecuada es imprecisa aunque las frecuencias son muy similares pero yo lo veo desde el punto de vista en el que por la profundidad en la que habitan ahora que relación hay de esto con la entidad llamada Kutlu Lovecraft para quienes han leído sus cuentos y quienes han investigado sobre su vida se sabe que su padre pertenecía a una sociedad secreta y por ende cuando Lovecraft creció era parte de una sociedad secreta era parte de un grupo de escritores que además de compartir sus sus escritos sus novelas y demás tenían reuniones secretas y el mismo Lovecraft en algunos escritos relata este tipo de reuniones como cosas muy herméticas asuntos muy así de esotéricos y cosas de este tipo no me extraña o no me extrañaría a mí que Lovecraft supiera cuestiones muy específicas de cosas sobre entidades y presencias extraterrestres digo pues ahí tienen varios cuentos y quienes no los hayan leído y les interese correlacionar este tipo de cosas pueden leer la llamada de Kutlu que habla sobre esta entidad habla pueden leer el color que cayó del espacio también es un cuento bastante bueno el el este las montañas de la locura también hablan de presencias y seres intraterrenos o seres extraterrestres seres de otras dimensiones y en el caso específico del Necronomicon habla no solamente de seres extraterrestres sino de una gran guerra que hubo entre los antiguos y los primigenios y los primigenios donde estos seres son desterrados de este plano y de este mundo por así decirlo y que en algún momento dado van a regresar para tomar su lugar y que uno de ellos es Kutlu el sacerdote es el que va a abrir el portal y Kutlu o Kutlu digo perdón Lovecraft lo describe a Kutlu como un ser pulpo o calamar gigante este gigante así gigante con un aspecto horrendo así como se puede ver en los dibujos curiosamente el sonido de Bloop está muy cercano a las coordenadas con las cuales Lovecraft en su libro menciona las coordenadas del reino de Kutlu de Rie y eso le dio lugar a que mucha gente tanto fanáticos de Lovecraft como fanáticos de este tipo de asuntos paranormales o cuestiones de fenómenos muy extraños comenzaran a relacionar yo la información que tengo al respecto es que en esa región del pacífico hay una base reptiliana y que de hecho por eso les dije estas dos naves que vienen y que se van a meter a la tierra van a llegar al océano pacífico cerca de la Antártida y son regiones muy es decir es una región muy como se dice es una región muy singular en toda esa zona donde inclusive pocos vuelos pasan por ahí pocos vuelos internacionales pasan por ahí si no es que ninguno además de que hay un vórtice de energía precisamente yo lo que sé es que hay una ciudad sumergida a grandes profundidades debajo del agua que pertenece a las razas originales draconianas es la información que yo tengo ok ahora que relación haya no lo sé pero es muy curioso que coinciden ciertos datos claro entonces ven chequen digo ustedes les doy toda esta información para que ustedes mismos cotejen y saquen sus conclusiones y esta investigación que hicieron los científicos con respecto a las sirenas es muy buena también y tiene mucho sentido lo que dicen y yo lo pongo así porque son frecuencias de seres que finalmente habitan en un vale la redundancia en un hábitat muy profundo por debajo del mar entonces no me extrañaría que haya una relación por ahí alguien me preguntó si sí existe en realidad cutlo o no pues yo no lo sé pero digo no lo sé aunque no me extrañaría que pudiera existir una entidad o una forma de vida tal lo que sí es que cada vez más se han presentado casos de que se han encontrado calamares gigantes inclusive hay varios relatos de antiguos navegantes de oriente en China en Hawái en Tailandia en las Islas Filipinas creo que inclusive hay uno por ahí de Sudamérica que habla de de calamares gigantes hay un libro que no sé si todavía exista que se llama El Inverosímil en una de las secciones de El Inverosímil habla sobre la sobre los monstruos marinos y hay relatos de de navegantes que llegaron se llegaron a enfrentar con verdaderos monstruos marinos o sea con tentáculos o sea monstruos verdaderamente gigantes y eso es muy curioso porque dentro de la mitología griega tienes al Kraken también y el Kraken también era un era un monstruo gigante de las aguas del que muchos navegantes temían los nórdicos por su parte también hablan sobre encuentros con con serpientes marinas gigantescas los indios también hablan sobre ese tipo de encuentros marinos si no estoy mal también los mesopotámicos llegaron a hablar sobre el famoso oleviatán un pez gigante de proporciones este colosales entonces no me extrañaría que en realidad un ser así pues pueda 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 existir las crónicas en las crónicas de Erick el Rojo de las pocas que hay se habla de que los navegantes tenían un pavor terrible en aguas a mar abierto en el Atlántico Norte porque existía un lugar en específico en el Atlántico Norte donde las donde existía una serpiente marina o le llamaban el agua creo que el mar negro de las serpientes o algo así porque el agua era tan tan este tiene un aspecto tan distinto muy cerca del Polo Norte y ahí curiosamente se aparecía una especie de serpiente marino que derribó varios navíos vikingos entonces se hablaba de eso no me extraña que un ser como Hoodlu pueda existir de hecho ya recordando ahorita la de las películas si quieren verlo personificado de bueno con con lo que es la ciencia ficción y esta la tecnología se se creó y se se puso ahí se basó en la para ponerlo en la película de de Hellboy el Hellboy 1 está basado en el último el último monstruo ¿no? el que matan si si está basado en en Lovecraft de hecho en los monstruos de Lovecraft si si así es de hecho hace mucho tiempo y eso Toffon Leo hay como un grupo de no me acuerdo muy bien como se le llama la gente que tiene los derechos de los cuentos de Lovecraft hace como como siete años aproximadamente estaban en pláticas con Hollywood para ceder los derechos de la llamada de Kutlu y producir la película sin embargo creo que no llegaron a ningún arreglo por cuestiones de que Hollywood quería meter otros rollos también dentro de la trama y lo que la gente la gente del grupo que protege los derechos de Lovecraft quería que la historia fuera pegada al pie de la letra ¿no? pero pues Hollywood siempre quiere meter como que sus asuntos y no llegaron a ningún acuerdo entonces por ahí hay una película que se llama La llamada de Kutlu que fue hecha por fanáticos con una productora muy muy baja y con una producción muy deplorable la neta es una película que no vale la pena ver pero hace muchos años yo me acuerdo que por la red se mencionaba eso que Hollywood estaba muy interesado en producir una película basada en esa historia si te gustó nuestro trabajo ayúdanos a crecer dando un me gusta un comentario y compartiendo este video agregarnos en tus redes sociales como La Verdad Oculta Radio TV te recomendamos visites las demás interesantes entrevistas en este canal gracias exactamente pero ¿y de qué le serviría tener encapsulado una alma? o sea ¿por qué simplemente no si vamos a utilizar el cuerpo ¿por qué no lo dejan? porque es energía vital es decir lo pueden utilizar como energía vital de ahí que vienen las historias que se le ven del alma al diablo de ahí parte esa idea La Verdad Oculta Radio TV creando nueva conciencia para la nueva humanidad